Ayer por la tarde Corría un niñito Hacia un balconcito Se puso a llorar Y yo me acerqué Le dije amiguito Ya no llores más Cuéntame tu historia Y él me dijo Si supieras tú de mí Sé que te vas a ir Como todos de aquí Y él me dijo Si supieras tú de mí Sé que te vas a ir Como todos de aquí No llores más Ayer por la tarde corría un niñito, así un barconcito se puso a llorar Y yo me acerqué, le dije amiguito, ya no llores más, cuéntame tu historia Y él me dijo, si supieras tú de mí, sé que te vas a ir, como todos de aquí Y él me dijo, si supieras tú de mí, sé que te vas a ir, como todos de aquí Por eso amigo yo les digo, no abandonen a sus hijos, porque ellos son pequeños y sufren la vida Por eso amigo yo les digo, no abandonen a sus hijos, porque ellos son pequeños y sufren la vida No abandonen a sus hijos, porque ellos son pequeños y sufren la vida No abandonen a sus hijos, porque ellos son pequeños y sufren la vida